Hoy día cocinamos un trabalengua, brocheta de pizza en pasta, brocheta de pizza en pasta, miren. Como es tradición juntar todos los ingredientes, partimos con el agua, sal, también orégano, ponemos la pasta y nos vamos a dar cocción. Vamos con el queso chanco, lo vamos a cortar ahí y después lo rallamos bien rico. Vamos con tomatitos cherry, también un poquito de aceituna, unos champiñones, vuelve la pasta cocida con orégano, la ponemos ahí en palitos de brocheta, miren que bonita se ve, un papel para llevar al horno y ahora rellenamos. Vamos a poner salsa de tomate, también ponemos el queso que habíamos rallado, los champiñones, les parece poner tomatitos ahí, miren cortados en lámina, todo se pega muy bien, las aceitunas, un poco de aceite en spray de oliva, este es el toque, más orégano si quieren y llevan al horno, miren como quedan. Entonces aquí tenemos el trabalengua que se graba, como era, pizza, pasta, bueno no sé como se llama pero quedan maravillosas, se van a lucir. ¡Gracias!